¿Estás perdido? ¿Te cuesta encontrar tu lugar en el mundo? ¿Te sentís un desubicado? Entonces, es hora de ponerse pila a pila con el programa que conduce el primo adicto a las anfetaminas de Santiago del Moro. ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenido! ¡Llegó el jueves, loco! ¡Llegó el jueves! Estaba lloviendo, salió el sol. ¿Por qué? Porque empieza desubicado. Gracias por estar ahí. Programazo hoy, la impecable voz que vamos a tener es Daniela Herrero en vivo con nosotros, chicos. ¡Aplausos, loco! ¡Póngale pila! ¡Vamos arriba! ¡Que está Daniela Herrero con nosotros! ¡Pará, flaco, pará! ¡A esa velocidad no se te entiende nada! Mejor aprender de este muchacho, que es un capo del rebaje lingüístico. Hola, pasame un tema de Simandera y uno de Delby Fonsi. De Luis Fonsi, de Daniela. El 11 de diciembre vamos a estar con el estilo. Voy a estar sacando alguna foto y también firmando, que me avise con tiempo. Vamos a ver si podemos sacar, aunque sea 20, 30 fotitos. Y, bueno, las fotos las voy a cobrar, por supuestamente. Por si no lo notaron, desubicados en el mapa, es un ciclo agitadísimo. Es más, el grado de excitación general es tan grande que el director manda el programa al aire sin avisarle a nadie. ¡Aplausos, Loga! ¡Arranca! ¡Bienvenido! Che, es muy desubicado si a esta altura pregunto de qué va este programa. No quiero decir que anda flojo en contenidos. Pero hasta ahora lo único que vi fue el video musical del hijo que Alice Cooper y Marilyn Manson no quieren reconocer. Y parece que el público tampoco, ¿eh? Fue nuevo el video, ya sabes, no le gustó a nadie. Bueno, vamos a ver qué ganó. ¡Se habla con cheta! Pará, los videos son espectaculares. Con unos cuantos votos de la gente, el quien se consagra ganador del día de la fecha. El video se ganó, Guille. Es nuestro cariño. ¡Ah, muy bien! Es nuestro cariño que no es poco. Si vivo con ellas, la vida ni más. La Amazonia. Tomemos papaya, la puta idea. La Amazonia. La Amazonia. Aquí estoy. ¡Hey, hey, hey! ¡La Amazonia! ¡Hey, hey, hey! ¡La Amazonia! ¡Ay, hijo tigro! ¡No, muchachos, no! La onda glana en videoclip ya fue lo que pega fuerte hoy en día. Es el artista comprometido con letras que bajan línea. Miren y aprendan. Y ahora sí vamos al video de Norberto y Alcalá, que canta un tema muy lindo de esta gente que desaparece, de esta gente que desaparece, siempre hay un problema. Lo vemos a él. Y primero son las doce de la noche y mi hermano no ha regresado a casa. Voy corriendo a buscarla. Veo un grupo de gente y digo, ¿qué pasa? Y me dicen que en alzuelos hay tendida a dos muchachas. Fueron violadas y asesinadas, y la gente dice que no ha visto nada. Madrecita querida, cuida a mi hermanita. Porque hay mucha delincuencia y ella está solida. ¡Uy, se me llama! ¡Gurich!